¿Ustedes han visto los Rugrats? Voy a tratar de hacerle un doblaje, pero se me hace cómico porque Carlitos tiene una voz como con gripe Es como, oye Tommy, ¿quieres venir a jugar a mi casa? Y Tommy habla más como agudo y como con voz de niño, así como Oye Carlitos, ¿qué te parece si vienes a mi casa a jugar más tarde? Como si viniera la voz de aquí Y Carlitos te dice, bueno, me parece una idea fenomenal